...relativamente de los rostros más jóvenes y nuevos dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, Giuseppe Gamba ha demostrado su gran capacidad histriónica en obras clásicas como Telo. Egresado del CEA, el actor ha fortalecido su carrera en historias como Amorcito Corazón, Mi Corazón es Tuyo, Rosario Tijeras y Atrapada. ¿Qué se siente que le traigan mariachi a tu noviecita en tus narices? No tan feo como debes haber sentido tú. Por si no te has dado cuenta, se los trajo el padre de tu hijo. ¿Quién quedó peor aquí entre los ojos de todos? ¿Tú o yo? Imbécil. En ese en serio, Giuseppe Gamba nos dirá sobre sus grandes proyectos cinematográficos en los que por supuesto está su trabajo dentro de la película Cindy y la Regia. Para ese en serio, Miguel Díaz. Giuseppe Gamba, como bien lo dijo Miguelito, vas a ser Mateo en Cindy y la Regia, un tema 100% Regio. 100% Regio, la verdad, sí, por eso estoy aquí en Monterrey, venimos a presentar la película, tuvimos la primera ayer y estuvo increíble, ahora nos está yendo muy bien. Platícanos un poquito de tu personaje, cuando leíste acerca de Cindy y la Regia, que pues es algo de la cultura Regia y también del empoderamiento a la mujer, que se toca de una manera chusca, Adrián, que aquí ha tenido un auge bastante fuerte. Así es, el autor Ricardo Cucamonga busca, pues a través de este estereotipo marcado, pues hacer una sátira social de cómo, pues no necesariamente el Regio, yo diría, y cualquier Regio va a estar de acuerdo conmigo, el San Petrín. El San Petrín. El San Petrín. Enfocado, ándale, puntualmente al San Petrín. No es necesariamente el Regio, no sé si estés empapado de eso, mi querido Giuseppe. Sí, la verdad es que nuestra Cindy parte de un cómic, ¿no? A final de cuentas es un personaje basado en una tira cómica de Ricardo Cucamonga, como bien dices. Lo que sucede es que nuestra Cindy empieza en San Pedro y de repente pasa algo, ¿no? Porque a Cindy toda su vida le han dicho, te tienes que casar, tienes que estar en el campestre y irte le compras a McAllen y... ¿No? San Antonio. Pero te tienes que casar bien. Sí, tipo bien, casarte tipo bien. Tipo tú sabes, oye, tipo bien. Y entonces de repente nuestra Cindy empieza cuando todo esto se le empieza a hacer realidad y se da cuenta de alguna manera que no es donde ella quería estar. Y entonces huye, ¿no? Y a manera de rebotes llega a la Ciudad de México y se encuentra con una persona que es Mateo, que es mi personaje, que es un fotógrafo en una revista, en donde Cindy entra a trabajar y Mateo es todo lo opuesto a lo que ha pasado con Cindy, y que a Cindy toda su vida le han dicho, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que casar. Y Mateo es un man al que le dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras. Super open mind. Pues sí, y un tipo que durante toda su vida ha trabajado en construir de adentro para afuera, en ser una persona feliz, en ser una persona consecuente y una persona coherente, y entonces busca su felicidad y busca lo que él quiere sin que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Refleja lo que es realmente los cómics de Cindy y la Regia? Creo que en parte sí, o sea, aparte de... está basado, ¿no? Es importante mencionar, decir que Cindy y la Regia está basado en el personaje del cómic de Cindy y la Regia. Sí es Cindy y la Regia, pero claramente pues es un humano, ¿no? Es una persona real que vive otro tipo de cosas. Como actor me intrigaría saber esto que describes del personaje, ¿llegas a estas conclusiones a través de leer el guión o en pláticas con el director Giuseppe? Mira, te voy a decir una cosa, y la verdad no es por echarle porras a mi propia película, pero sí le echo porras porque estoy muy orgulloso. Nuestra guionista, que es María Hinojos, tiene una capacidad brutal para escribir. Entonces yo, desde que me mandan el guión del casting, y digo, Maud te lo podrá decir, es muy raro que te manden algo tan acertado, ¿no? O sea, tú lees un personaje y en esa escena, que tú sepas ese personaje de dónde viene, a dónde va, qué es lo que quiere, la estrategia esté perfectamente clara. Yo desde esa escena que me mandaron, que era una escena de página y media, ya sabía quién era. Entonces, la verdad es que empecé a desarrollar otro tipo de cosas, y me empecé a dar cuenta de otro tipo de cosas cuando empecé a conocer el guión, pero desde mi primer acercamiento, desde la primera vez que yo leí la escena de casting que me mandaron, ya sabía que Mateo era ese tipo de persona. Ya, la psicología del personaje, como tal. Sí, justo. ¿Estudias un poco al regio para conocer un poquito más de su cultura? Mira, la verdad, conozco regios, tengo amigos regios, tengo amigos que son de aquí, y me gusta mucho la cultura de mi país, estoy muy orgulloso de mi país, estoy muy orgulloso de México, de su mística, de su diversidad. Entonces, intento conocer cada vez más mi país, y Monterrey es un lugar espectacular. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de Cindy La Regia? Cindy La Regia se estrena en sus cines favoritos, el 24 de enero, es viernes 24 de enero, así que vayan haciendo planes, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, lo que quieran, para ir a ver Cindy La Regia. Con todo este boom que tiene el cine mexicano, y que no es de este año, sino de ya unos años a la fecha, con creaciones originales, con incluso remakes, con adaptaciones de películas extranjeras, ¿piensas seguir por esta línea? ¿Te ves más en televisión, haciendo cine, buscas oportunidades, o por qué no emigrar a Hollywood, algo así? La realidad es que yo comencé a actuar porque me gusta contar historias, ¿no? Y la verdad es que me voy a contar historias donde me permitan hacerlo, y desde el lugar que yo siempre le he contado, que es desde un lugar honesto. Si el cine es mi camino, entonces mi camino será el cine, si tengo que regresar al teatro, regresaré al teatro. En el men de la plataforma tú buscas una historia que te convenza. Sí, pues eso hago, la verdad es que yo soy actor porque cuento historias, ¿no? Entonces, hay diferentes tecnicismos en el cine, en la televisión, en una serie, en una telenovela, en el teatro, en el teatro musical, en donde sea, pero a final de cuentas lo que los actores queremos es contar historias. Y fíjate que eso es bien importante lo que dice Giuseppe, porque de repente a los actores se les estigmatiza por alguna razón. Si eres de televisión, ya no puedes irte al cine, güey. No, es que es del teatro, entonces es más... Güey, puedes hacer absolutamente todo. Si eres buen actor, puedes manejar cualquier género, número uno, y aparte puedes hacer cine, teatro, televisión, comedia musical, teatro clásico, puedes hacer verso, puedes hacer lo que sea si eres bueno. Mauricio, pero no nos dejarás mentir, también hemos tenido aquí actores de cine que pasan después a hacer novelas o conducción y se ve como denigrada la profesión. ¿Cómo? Si ya hiciste cine, ¿por qué estás haciendo novelas? O sea, ¿por qué bajaste a novelas? ¿Estás haciendo novelas? Porque terminaste la conducción. La buena historia es buena historia. Yo cuento historias a través muchas veces de la conducción, por supuesto. En tu Instagram lo haces de forma maravillosa. Y de repente te voy a decir, a mí me dicen, ¿qué te gusta más, actuar o conducir? Y yo soy un actor que le encanta el personaje del conductor de televisión. Claro, cierto. Pero es parte del juego también, ¿no? Y también sabes interpretar una u otra cosa y para estar de repente en un programa de televisión conduciendo, también hay un toque de actuación. Porque muchas veces no eres exactamente como estás frente a la cámara. Cierto, ciertísimo. Juegas un poco, le das dos niveles más a la vida. Porque es como la vida, pero no es la vida. Claro. Que esa es la parte importante de la carrera. Y además hay que tenerlo claro, se denigra. Pues ¿quién lo denigra? La verdad es que creo que hay que ser muy sensibles con a quién le damos la oportunidad de expresarse sobre nuestras vidas o sobre lo que hacemos. Pasa, por ejemplo, he escuchado a varias personas que deciden no ver este proyecto que tiene buenas críticas, el dragón de Sebastián Rulli, porque Sebastián hizo Teresa. ¿Cómo voy a ver yo en Netflix a alguien que hizo novelas? Y la historia es buenísima, Giuseppe. Claro. La historia es, sinceramente, magnífica. Pero también Diego Luna hizo telenovelas. Sí, empezó en el premio mayor. O sea, pero la verdad es que de repente queremos como, o sea, justo, y es algo, digo, y Cindy está bien chida, y la neta la voy a traer a tema un poco, habla sobre esto. O sea, Cindy, nosotros tenemos el estereotipo de esta mujer, de este cómic regiomontano, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en la película es romperlo y enseñarte a un ser humano, ¿no? Y es algo que hacemos nosotros como humanos. Es como decir, ah, ella es regia, está guapa, ¿no? Ah, seguro, pues es tonta. Pues no, man, ¿sabes? O sea, lo estás haciendo mal. El tonto eres tú porque estás prejuiciando a una persona. Hay cosas mucho más allá. Y es lo mismo, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, Sebastián Rulli hizo esta serie del dragón. Ok, no me gusta. ¿Ya la viste? No, no me gusta. Pues vela, y vela, y ya después... Exacto, pero con criterio. Claro, o sea, ¿cómo puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado? De acuerdo, no se puede juzgar sin conocer el producto. Ya lo dijo el pequeño gigante Nelson Net. Es correcto. Antes de decir que no te gustó, pruébame. Prueba. ¿Rechazarían papeles ustedes como actores? No. Ah, ellos. Ah, no. ¿Qué papel rechazarías? ¿Rechazarías ser el papel de Tigre? Ándale. En medio del estadio rayado. Ah, cómo no, 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 no. No. Ese sí. Si es para televisión o cine, no. Si es para... Eh, güey, ¿vas a ser voz oficial de Tigre? No puedo. No puedo. La botarga, la botarga del Águila de la América. ¡Pac! Ándale. Si nadie sabe... ¡Ah! Si nadie sabe, sí. Bueno, bueno. Puedes hacerlo, pero tienes que hacer esto. El paso. Ah, el paso. Así, así sí, jala. Así sí, jala. Para que sepas tú, güey, que soy yo. Para que sepamos. A mí no me da vergüenza decir que le voy a los tiburones rojos, que ya ni existen. Bueno, alguien se empiadará en la franquicia, Mauricio. Pero ahora le voy a los rayados nada más para celebrar algo. ¿Qué tal? Oye, Giuseppe, fútbol. Sí, güey, futbolero siempre. ¿A quién le vas? A la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2005, ¿te acuerdas? Te hicieron un daño sus pumitas, Juan Ramón. Sí, sí, sí. Con un kikinazo. Sí. No sé si recuerdes. Sí, buen amigo, mi kikin, que le saca dos ochenta de aire al fierro uno, al driver. No. Sí, güey, juega muy bien golf. Siempre jugó mejor golf que fútbol. Sí, lo como dato. Siempre, siempre. Muchas cosas. No, no, la verdad es que tengo muchos amigos pumas, Mickey Huidobro, Molotov, mucha gente de la raza rockera es puma. Y todos hemos coincidido que somos antiamericanistas en general. No pasa nada, no pasa nada. Imagínate qué vergüenza que tengas un niño y le digas, y te digas, papi, ¿a quién le vas? A la América, mijito. No, güey. Se va de la casa, güey. Se va de la casa. Es lo peor del caso, que nadie le puede decir nada porque es un campeón en los rayados. No pasa nada. Nadie puede decir nada. Déjalo que disfrute, de eso se trata. Rallo, pelo, el aburre en la mano. Que ahorita está empoderado, es un rayado empoderado. Mauricio, ¿tú rechazarías algún papel en alguna novela? Depende. ¿Qué sería lo que tú dirías, sabes qué, esto no lo haría o este personaje no? Ah, no sé, hay historias muy mal contadas, güey. Un violador. Pero hay necesidad. No, me ha hecho drogadictos en Claudia Cuchillera, hice cosas para mujeres asesinas. O sea, he hecho y lo contó Álvaro Curiel de una manera fantástica. Y si tienes un buen director, el peor guión, creo yo, lo puede hacer fantástico. Lo rescato. Un gran director que tenga el ojo clínico exacto para darle el giro a tu personaje, hombre. Hasta ahorita nunca has encontrado algo que tú dijeras, no, esto no. Hoy a la fecha no he tenido que rechazar ningún personaje bajo ninguna circunstancia. Lo rescato. ¿Qué? 2.